Pereira Díaz, Monzón, sale Gastón Monzón Le queda libre la pelota a Tabio Leiva, 0 a 0 en caballito, arranca del segundo tiempo Lo mueve con falta, alerta a López Ya había cobrado en 6 minutos 28 el tiro libre de Huracán Lo hace Bataglia Te completo lo de Toneto, me da la impresión porque nadie me quiso decir que le han aplicado un correctivo Por eso que hoy no está ni siquiera ni en el banco Se la lleva como puede a los tropezones Villegas Villegas, gol de Huracán, Oviedo ¡Gol! 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 Gol de Huracán, Oviedo rebotó en un adversario Se metió Manza, la pelota por el medio Nada pudo hacer del Giorgi Gran pase de Villegas Oviedo define por el medio Gana Huracán, 1 a 0 en caballito a Ferro Lo hizo Oviedo Esta es la acción Va y aguanta de espaldas al arco Mauro Villegas El acompañante de ataque de Oviedo Una serie de rebotes lo favorece El movimiento de Junque lo deja solo a Oviedo Porque va como a apretarlo a Villegas Y deja libre el sector medio del área La jugada lo llevó a Junque a abrir Y después cuando quiere cerrar Él mismo involuntariamente La pelota rebota en su pierna Y descoloca a de Giorgi Que ya estaba superado La pelota iba hacia la izquierda Se metió por el centro Con tendencia a la derecha Oviedo tuvo suerte Pero la acción de Villegas Tiene mérito Huracán no llegaba nunca Pero está ganando el partido Quinto partido Quinto partido